Amigos, varios de ustedes me han estado preguntando por mi receta de atole de elote, así que hoy se las voy a compartir para que lo hagan. Y pues para que empiecen a practicar también, ustedes ya saben que ya pronto se va a venir la temporada de frío y es cuando uno más disfruta los atoles y las cosas calientitas. Miren, lo primero que hice fue poner a coser mis elotes. Pues para este atole, esta vez voy a utilizar tres elotes, cosí cuatro, pero uno lo utilicé para hacerle esquites a mi niña. Una vez que estén cocidos y que estén fríos, usted los va a pelar y los va a rebanar, les va a quitar todos los granitos. Hay muchas, muchas variaciones de este atole, pero así es como mi mamá lo hacía y pues yo también lo hago de esa manera y por eso les estoy compartiendo la receta de como yo me lo tomaba cuando era niña. Ustedes también pueden rebanar su elote, más bien desgranar su elote y coser los granos primero. También pueden hacerlo así o pueden hacerlo de esta manera. A mí se me facilita hacerlo de esta manera, por eso es que les estoy enseñando. En un sartén voy a poner agua a hervir con un carrotito de canela y esto lo voy a hacer mientras muelo mis granos. Para esta receta usted también puede utilizar este elote que viene enlatado, pero mucho ojo, no le va a saber igual, no va a quedar igual de rico. Y pues yo entiendo que en muchos lugares no puedan conseguir el elote o se les dificulte más hacer todo este proceso, pero créanmelo, vale la pena. Para moler el elote le puse una lata de leche evaporada, ay no iba a decir condensada, siempre se me confunde la evaporada con la condensada, no sé por qué. Pero bueno, le vamos a poner la leche y lo vamos a moler y lo voy a colar. En un vaso le voy a poner una cucharada sopera de maicena o fécula de maíz, como usted la conozca, con un vaso de leche fría y eso es para desolverla. Una vez que la canela haya soltado su colorcito hermoso, le vamos a agregar ahí nuestra mezcla que licuamos y colamos. Le voy a retirar ya su carrotito de canela y una vez que comience a hervir, le voy a agregar este azúcar y también le voy a agregar su maicena. Si usted quiere que este atole le quede más espeso, póngale dos cucharadas de maicena y disuélvalas con leche. Acuérdense de siempre disolver su maicena antes de agregársela a la leche caliente o a cualquier mezcla caliente que tenga. También puede endulzar con piloncillo o con leche condensada, ahí es al gusto. Y pues ya para servir, miren, yo dejé reservado un poco de los granitos y se los voy a poner a mi taza y voy a servirle ahí el atole. A mi me encantan los atoles que tienen granitos o que se siente pues algo ahí cuando usted lo esté tomando que aparezca y un granito de algo me encanta, algún grumo. Este es uno de mis atoles favoritos así que espero lo hagan, espero les guste la receta, compartan, comenten, denle like y guarden.